Ya está cerrando la campaña, Guillermo por cuestiones laborales y personales no pudo estar hoy en esta reunión, bueno me tocó un poquito a mí representarlo y acá estamos con los compañeros, brindándole el apoyo a Reinaldo que es quien la gente eligió para que encabece la lista del PJ en San Lorenzo y bueno, deseando de la mejor de la suerte y trabajando para lograr los objetivos. Bueno, ¿cómo viene la campaña estos días recorriendo los barrios, las calles? Sí, bueno, ese trabajo que hace Reinaldo, que lo hace muy bien, él hace una campaña de contacto con la gente, va recorriendo los diferentes barrios escuchando la problemática que la gente le plantea, los reclamo y bueno, Guillermo en la medida que ha podido lo ha acompañado, cuestiones personales que tienen que ver con la situación de Guillermo Machina, hizo que no pueda estar del todo lo presente que lo hubiera querido, pero bueno, está en espíritu y brindándole el apoyo, por supuesto. El apoyo total, eso demuestra que hay unidad. Sí, sí, el sistema de boleta única hace que la gente defina cuál es la lista y lo va a representar y esto es lo que la gente eligió y bueno, el soberano es la gente, lo que la gente eligió es sagrado y la gente eligió esta lista, así que bueno, por supuesto, a full. Fundamentalmente esto es mostrar en la faz pública lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo y antes de las PASO realmente todos hicimos un compromiso de todos los sectores que quien ganara, como dice en el peronismo, conducía y quienes tenían que secundarlo acompañaban. Y estamos trabajando en ese sentido porque esto va más allá de la cantidad de concejales que realmente el peronismo pueda incorporar en el Consejo Municipal de San Lorenzo. Realmente el compromiso sigue para realmente que haya otra voz opositora de la ciudadanía, pensando también de mirar el 2015. Bueno, usted en representación del senador, pero también las grandes firmas como Carlos de Grandis apoyando también. Sí, por supuesto, todos los dirigentes regionales de peso, de Grandis, Tevez, Tevez, perdón, de Grandis, puede ser Sorriquieta, el senador Traferri, que es el dirigente que hoy es el que mayor representación tiene en el departamento, también están trabajando en el mismo sentido. O sea, acá realmente hay una unidad de concepción y de criterio que lamentablemente los sistemas electorales a veces hacen que no sea así. Bueno, estamos tratando de impulsar todo esto y en el caso de la ciudad de San Lorenzo lo estamos haciendo con resultados muy positivos que creo que van a estar reflejados en el día de las elecciones y también una manera de demostrarle a todos los votantes de todos los sectores del justicialismo que el justicialismo está unido y que así haya perdido su candidato en la PASO, está presente acá porque está dentro del comando electoral y realmente esto sigue y va a estar también su propia representación. Estamos afirando los últimos tramos de la campaña, es una campaña que estamos haciendo prácticamente casa a casa, recibiendo reuniones en todos los barrios, así que estamos muy contentos. Bueno, esperando que Frente para la Victoria pueda ingresar la mayor cantidad de concejales ahora en las próximas elecciones generales, ¿no es cierto? Bueno, y mostrando, como se había anunciado antes de las PASO, la unidad. Bueno, justamente hemos trabajado, esto lleva su tiempo, como todo, pero lo importante es que primero tienen que estar los ideales del Frente para la Victoria y si todos coincidimos con los ideales del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista también, seguramente vamos a trabajar en ese sentido, no solamente para este acto sino hacia el futuro, hacia el 2015 que también va a ser una elección muy importante, ¿no es cierto? Estamos acompañando a Reinaldo desde la Corriente Nacional de la Militancia, venimos a ponernos a disposición para esta última etapa de la campaña, para programar el acto eleccionario y el cierre de campaña. Bueno, como estaba anunciado antes de las PASO, los distintos sectores decidieron unirse y acompañar. Por supuesto, es la obligación de todos los que compiten en una interna, el que gana conduce y los que pierden acompañan, que es el caso este. Estamos acompañando a Reinaldo para que llegue a aconsejar. Bueno, hay una tarea difícil porque el PJ no tiene representantes. Bueno, creo que es el momento de que la gente piense el voto y la necesidad de controlar la acción de gobierno de la municipalidad. Nadie acusa a nadie, pero se controla mejor. Y la única manera es teniendo concejales opositores que defiendan los intereses de la gente. Estamos acompañando a la candidatura de Reinaldo, acompañando al Frente para la Victoria y bueno, nada, esperamos hacer unas buenas elecciones. Bueno, todos los gremios encolumnados, como ha sido antes de las PASO, se ha anunciado en acompañar. Por supuesto, todos los gremios encolumnados, acompañando al Gobierno Nacional y por supuesto acompañando a Reinaldo. Me tocó el Gobierno Nacional, ¿cómo viene precisamente el acompañamiento, la campaña para lo que es la candidatura de Jorge Ovea? Bueno, están trabajando los compañeros militantes, están trabajando en toda la provincia. Bueno, se está haciendo un esfuerzo por mejorar lo de las PASO, se cree que se puede mejorar eso y bueno, estamos satisfechos.